El 4 de septiembre es el Día Internacional del Taekwondo, una celebración establecida por la Federación Mundial de Taekwondo en 2006. La elección de la fecha fue porque el 4 de septiembre de 1994 el Comité Olímpico Internacional decidió en su sesión de París incluir al Taekwondo como deporte olímpico oficial. El Taekwondo tiene más de 200 años de historia reconocida. Surgió en Corea y comparte sus orígenes con otras artes marciales asiáticas, tales como el Kung Fu y el Karate, entre otras. Aunque durante la década de los 70, sus mayores exponentes intentaron unificar las técnicas que conforman el Taekwondo, aún hoy en día se pueden apreciar sutiles diferencias en cuanto a un tipo de escuela particular, pero su mayor característica y por lo que es conocida en todo el mundo, es debido a las particulares combinaciones de golpes que reúnen tanto a las extremidades superiores como a las inferiores. La primera vez que apareció el Taekwondo en las Olimpiadas, fue en el año 1988, durante los Juegos Olímpicos de Seúl y se mostró como deporte de exhibición. Posteriormente en Barcelona, volvió a presentarse como deporte de exhibición hasta que en 1994 se tomó la resolución de convertirlo en un deporte olímpico oficial. Tal como ocurre con otras artes marciales, el Taekwondo ayuda a sus practicantes a ser personas mucho más saludables y centradas. También les permite reaccionar más rápidamente ante amenazas externas y les da un propósito mucho más elevado en la vida, ya que su filosofía se basa en los principios del Taoísmo y el confusionismo, en él se establecen los siguientes parámetros morales, cortesía, respeto, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indómito. El Día Internacional del Taekwondo se celebra con una variedad de actividades en todo el mundo, desde exhibiciones y competiciones, hasta seminarios y talleres. Allí, participantes de todas las edades y niveles de habilidad tienen la oportunidad de mostrar sus técnicas, aprender de maestros reconocidos y experimentar el compañerismo y el espíritu de la comunidad del Taekwondo. Si te gustan las artes marciales, apúntate a una clase de Taekwondo. También puedes ir a una exhibición y así maravillarte de las técnicas y figuras que realizan sus practicantes.